¡Pelo sopón! ¡Pelo más cancha! ¡Pelo más cancha! ¡Pelo más cancha! ¡Pelo más cancha! ¡Pelo menos cancha! y y y y y y y Sampo tayo pe, cambio joketan, que me senen, kutu tenanan Mecolami sayos, me sorrere, me sorrere, me sorrere, me sorrere Apoko e de lu, me lu sopo, me balu mas a la juan Apoko e de lu, me lu ngopo, me lu ngopo, me lu polo Amo, me li lian ni, me lu, me senceng way Amo, me lu lian ni, me lu, me lu, me lu polo Me lu polo, me lu polo One, two, three, go Amo, me lu, 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 me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!